vaya vaya ahora sí que hace mucho pero mucho tiempo que en este bello canal en este bello espacio de nombre la cueva del lobo que no se habla de joyería primero que nada bienvenidos para todos los que no me conozcan yo soy carlos lange mejor conocido como care o care tú decides care o care da igual y esto aunque no lo creas no es un bazar no es un bazar no es un tianguis este es mi taller sigue bienvenidos el día de hoy es un día muy especial porque anoche se me ocurrió acomodar organizar y ver qué onda con tanto anillo con tanta joyería con tanta pulsera y collar que tengo se me ocurrió compartir en redes sociales con ustedes que si les gustaría un episodio compartiendo mi colección completa y vaya que la respuesta fue muy positiva muchos de ustedes se volvieron locos me dijeron si por favor sácalo ya para los que son nuevos en este canal igual y no saben tanto de esto pero creo que la joyería es algo muy importante en mi vida es de las pocas cosas en las que verdaderamente yo le invierto mucho dinero entonces me gusta verlo como viajar por el mundo y de repente encontrar un anillo y regresarme esta escultura que me pueda acompañar en otros viajes y que puede significar cosas diferentes así que para celebrar tantas cosas bonitas como café con mezcal no sé si han estado pendientes de ese bello podcast que hemos estado haciendo decidí hacer un giveaway para ustedes porque aunque no los conozco les tengo mucho cariño porque siempre me están echando buena vibra siempre me están apoyando y siempre están muy pendientes de las cosas que estamos haciendo aquí así que me alíe con mis queridos amigos de clocks and colors una joyería que ahorita van a ver un poquito más adelante para conseguirles nada más y nada menos que 500 dólares alguno de ustedes es correcto 500 dólares son casi 10 mil pesos mucho dinero para poder gastarlo o invertirlo en joyería así que antes de comenzar este episodio les quiero compartir las bases para que se emocionen lo hagan y estén ahí al pendiente de ver qué onda son tres pasos muy sencillos el primero es dejar un comentario aquí en los comentarios deja el comentario que quieras cuéntame te gusta la joyería tienes joyería cuéntame qué te ha parecido café con mezcal cuéntame lo que quieras deja ahí tu comentario no olvides que entre más comentarios más oportunidades tienes de ganar el número 2 que este está chido tienes que ir al link que tengo en descripción le das clic te dejas tu correo electrónico y cada semana o cada mes o cada no sé te van a llegar bellos correos de mis amigos de clocks and colors a tu correo y digo no soy yo quien debería de contarles esto pero si te das de alta con tu correo te van a regalar 40 dólares ganes o no este concurso y número 3 obviamente estar suscrito a este canal o sea que si no estás suscrito ya no sé por qué no lo has hecho y aquí le echamos todas las ganas posibles por siempre traerles un contenido muy chido no olviden que de cualquier manera si se les hizo algo confuso déjenme sus dudas en los comentarios y también todas las bases y todas las guías y todo lo que necesitan lo van a encontrar en la descripción así que sin más queridos amigos nos vamos a esta primera parte y obviamente mi colección es bastante extensa tengo más de 100 anillos entonces voy a empezar digo no les quiero enseñar toda porque en verdad creo que este vídeo tardaría una hora pero vamos a empezar por lo más chido claramente mi colección de clocks and colors que es la marca que les va a estar regalando a alguno de ustedes 500 dólares esto para que se emocionen conmigo para que participen y ya clocks and colors es una marca que vive en canadá entonces todo esto lo hacen allá artesanalmente hacen diseño 3d las una escultura funge para papá papá y todas sus piezas son de plata plata 925 que es como un estándar de altísima calidad para plata pero lo que me encanta de estas piezas lo macizas que son verdaderamente son piezas usadas se siente que traes aquí una pieza hecha y derecha de joyería estos me encantan porque además de que se clavan en los diseños del frente y en los laterales que no muchas marcas hacen eso de repente también tienen chiquen esto tienen como cosas especiales y secretas este se llama pillow deck vean esta locura tiene diseño en todas partes y además tiene esta pequeña ranurita que le da un poco más de diseño pero me encanta porque en verdad o sea es pesada es una cantidad de plata bastante interesante y tiene como mucha simbología de repente meten también piedras como onyx obsidiana etcétera pero chequen esta pulsera algo que cuida mucho es la calidad de los detalles por ejemplo esta es una pulsera bastante choncha pero el clip también tiene una calavera y tiene todo este diseño por ejemplo eso pasa también con los collares chequen dejen les enseño escorpión vean esta locura o sea es una es un collar bastante chido pero de repente en la parte donde se cierra tiene una cola de alacrán la cola de alacrán ahí se abre y tatán qué chulada me fascina esta marca es definitivamente de mis marcas favoritas de todo el mundo y digo les quiero espolear algo a ustedes que están presentes y aquí celebrando con nosotros porque muy próximamente vamos a sacar una pieza de joyería con ellos entonces no puedo decir más así que emocionarse conmigo un ratito así que esta es mi colección de clocks and colors por ejemplo esta también este en ello es muy chido este es una colaboración que hicieron con nada más y nada menos que el buen peter mackinnon el maquinón de youtube y de la fotografía entonces me encanta es de mis marcas favoritas y espero y estoy seguro que de ustedes será también muy pronto y ahora sí nos vamos al bonchi esto no tiene ni idea cuánto pesa de puro viaje de pura plata y uno que otro así chapado en oro no hay ninguno de oro no me gusta tanto el oro como siempre me toca vestirme de negro creo que prefiero combinar el negro con plateado el dorado creo que no es lo mío es cuestión de cada quien pero él les va me encanta esta colección porque muchas de estas piezas por ejemplo estas tres que ahorita encuentro si a la mano son piezas que me regalaron algunos de ustedes que me encontré por ahí en algún viaje en alguna ciudad en alguna parte del mundo me encantan porque o sea me conocen verdaderamente muy bien saben que me encantan las calaveras saben que me encanta el color negro entonces estos anillos les tengo muchísimo precio muchísimo cariño porque pues me las he me las han regalado por ahí y además es así como estamos en un antro y de repente llega un chavo bien buena onda me dice carecito este es mi anillo favorito te lo quiero regalar y yo wow esto se va a viajar conmigo por todo el mundo algo muy particular que quiero compartir con ustedes es que la joyería para mí no es del todo un hecho estético claramente me encanta ponerme anillos collares pulseras y que se vea y que forme parte de mi look pero también para mí la joyería es como un tipo de recordatorio una simbología de la persona que me propongo ser en la mañana y quiero ser a lo largo del día por ejemplo tengo una colección bastante cuidada de tres piezas que son como las piezas es que es una muy 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 hippie esto pero son como las piezas de protección por así decirlo si de repente me toca una junta con gente un poco difícil que sé que quieren sacar algo más de lo que deberían de sacar me pongo este anillo porque me recuerda y este anillo es de clocks and colors por un lado es totalmente liso y limpio y tal y por el otro lado es un poco más duro así como si estuviera sacando escamas de reptil este anillo a veces me lo pongo en el dedo índice porque cuando estoy en una junta suelo de repente ver mis manos entonces si está del lado normal así es un día normal pero si de repente me lo pongo del otro lado y estoy en la junta es como no se te olvide que tienes que desarrollar estas escamas de lagarto para que no dejes pues que abusen de ti que quieran algo más por ejemplo este otro me encanta y vean que locura de anillo este lo compré en marruecos en un mercado muy locochón y esto supuestamente lo que me dijo el chavo es que eran símbolos un lenguaje como de protección entonces de repente está cool así o sea no sé si es algo muy esotérico muy leyente o no sé qué cómo se podría decir pero realmente si de repente me toca ir a un lugar que es un poco peligroso o que sé que las vibras van a estar un poco confusas pues decido armarme de todos estos tipos de anillos claramente o sea si algún día me ven en la calle y tengo estos tres carecito va a tener un día muy duro por delante casi siempre uso uno o dos cuando mucho pero nunca los tres ahora este juego también me encanta porque estoy seguro que esta pieza por ejemplo tiene este es exactamente el tatuaje que tengo acá lo voy a poner mejor acá lo que me encanta de estos anillos es que me recuerdan que sicilia la isla que está al sur de italia es en ese lugar donde más libre me he sentido en mi vida entera entonces es por eso que llevo esto aquí desde siempre creo que lo contado por todas partes mi sueño fue conocer esta isla de nombre sicilia así que un día fui decidí cumplir ese sueño renté un cochecito y un coche así súper chiquito y le di la vuelta a la isla completa creo que me tardé casi un mes haciendo eso pero nunca en mi vida entera me había sentido tan libre y tan feliz como me sentí ahí a estar totalmente solo a la merced de lo que viniera a pasar así que un día iba manejando gritando así de la felicidad y lo único que se asomaba de mi chamarra era esta parte y dije wow me voy a poner ahí la trinácrea que es la bandera de sicilia que esta felicidad esta libertad es algo que nunca quiero olvidar cuando de repente me toca ir a cerrar algún contrato de trabajo que me ate un poco me llevo estos anillos como para recordarme que en algún momento u otro yo puedo escapar y ser libre y volver a seguir mi camino y mis anillos italianos son una locura chequen creo que italia es el país que más he explorado porque ahí me ha tocado rentar cochecito y dar la vuelta a subir bajar pero en italia hay muchos artesanos que trabajan con piezas muy pequeñas que tienen una manera de trabajar la joyería impresionante entonces encontré ahí en varios mercados este es como mi set elegante por así decirlo cuando me pongo esto es muy probable cuando pongo estas dos piezas únicamente es muy probable que vaya a un lugar formal con trajecito o algo así esto se me hace muy elegante porque además son símbolos muy antiguos italianos son lo que eran por ejemplo símbolos templarios símbolos de los apellidos más antiguos de italia entonces creo que se ve bastante cool o es más cuando sólo te atreves a ponerte un anillo en la mano tipo irishman tipo alguna película de martín scorsese con robert de niro con al pacino como que se ve muy padrote usar nada más un anillo es más chiquense esto cuando tienes un anillo aquí nada más señalas y esta pieza también me vuela la cabeza es total y absolutamente italiana es un lagarto pero es de las pocas piezas que he visto que las diseñaron para el dedo índice porque normalmente muchos anillos por ejemplo tienen diseño en el frente pero en los costados no tienen tanto diseño entonces cuando te lo pones en el dedo índice únicamente tienes diseño en la parte de arriba y no en los costados entonces este anillo fue total y absolutamente construido y diseñado y pensado para el dedo índice porque chéquense le da toda la vuelta al dedo entonces puede estar así normal haciendo tus cosas escribiendo un libro y de repente pon un lagarto ahí asomándose para ver qué es lo que estás escribiendo no sé cuánto tiempo va yo creo que ya les voy a enseñar una pieza más porque no quiero que se extienda tampoco tanto tiempo de este episodio cual podría ser cual podría ser cual podría ser y ya sé cuál este collar me fascina este lo diseño bueno me lo diseño una amiga de los ángeles que es bastante hippie me encanta este collar creo que les enseñado puros anillos y ni un collar pero quizás podríamos dejar esto para una segunda oportunidad para una segunda parte este collar me fascina porque a simple vista es un collar muy bonito de lejos ni siquiera te imaginarías que es podría ser como un diseño nativo americano navajo es un simple y muy bonito diseño pero de repente ahí se asoma una cuchilla es correcto queridos amigos este collar además de ser bonito es letal vean lo filosa que es esta navaja entonces está padre porque además de traer un collar bastante bonito traes un arma letal para defenderte o para quitarte una astilla o para cortar un limón de un árbol no sé en fin espero que les haya gustado este episodio amigos en verdad ayer vi tanta buena vibra en mis instagram stories que me dijeron por favor rífate y hace ese episodio que decidí hacerlo hoy no olviden que si quisiera una segunda parte como las piezas más extrañas contarles la historia por ejemplo vean esta locura de anillo este anillo está horroroso y es el único anillo que he comprado que nunca he usado por la historia de lo que pasó cuando lo compré entonces si les gustaría una segunda parte una tercera parte cómo usar joyería dónde encontrar cómo cómo saber cómo mezclarlo combinarlo y demás por favor no duden en hacérmelo saber en los comentarios y también no olviden en participar por el giveaway de 500 dólares de cloaks and colors eso es una locura 10 mil pesos de joyería nos vemos en la próxima espero que les haya gustado mucho este episodio y nos vemos en café con mezcal que emoción que emoción que emoción